What's up, pips? Yo simplemente quiero expresar un pequeño disgusto que tuve hoy al salir del VocalFest. Y fue el siguiente. Cuando yo iba saliendo, se acercaron dos personas uniformadas de verde hacia mí, presuntamente personal del Vocal, en el que me pregunta uno de ellos, eran dos, ¿cuántos celulares yo tengo? Yo le digo que uno, me permite ver el teléfono, me saco el teléfono de los bolsillos y bien, él lo ve. Luego me pide vaciar mis bolsillos, le digo ok, le doy el teléfono a la amiga mía que andaba conmigo para que ella grabe. Lamentablemente perdí el video, no se pudo grabar si no lo hubiera subido y no estuviera grabando esto. Entonces, cuando me vacio los bolsillos, él luego pide chequear un bolsillo en el que yo tenía. Cuando chequeo el bolsillo que yo tenía, él ve mi cargador portátil y le dice, ay eso, como diciendo, ahí está otro teléfono. Yo le digo, eso es un cargador. Yo le digo, ok, luego, yo le digo sarcásticamente algo más. Entonces, me dice que luego quiere chequearme los bolsillos de atrás. Muestro los bolsillos de atrás y no tengo nada. Luego, yo le pregunté por qué hacían eso. Me dijo que era un chequeo de rutina. Yo le dije, pero yo veo que todo el mundo está pasando y vi mucha gente pasando anterior de mí y a nadie más lo pararon. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser parado? Y me dice otra vez que un chequeo de rutina, bla, bla, bla. En lo que yo digo, claro, porque el bocado no viene en negro, solamente viene en caucásica. Miren, yo he tratado de ocultar mucho esto para que no digan que yo soy un fanático o que no me acepto. Miren, yo aquí en RD sí hay racismo. Sí hay. Y yo soy alguien que acepta su color de piel, que le encanta. O sea, yo digo que si yo fuera a nacer otra vez, yo naciera negro porque me encanta, me gusta lucir esta negrura. Pero hay racismo. Y me toca decirlo. Es tanto así que donde quiera que yo voy, ya yo estoy predispuesto a un policía porque sé que me iba a parar. No paran a los blanquitos. Yo nunca he visto un policía con un blanquito ahí parado. Nunca. Una vez me paró migración tres veces en menos de 24 horas. Entonces yo me frustro porque entonces yo no me siento en libertad de andar en mi propio país sin necesidad de enseñar un documento o que alguien dude de mi nacionalidad dominicana. Eso es una frustración horrible. Y la gente que está diciendo que eso está en mi cabeza, tiene que ser negro para sentirlo. Que la gente en un lugar te mira así de arriba abajo. Cuando esos malvados yo tengo, yo no me gusta decir esto, pero lo que ellos se ganan en un mes, yo me lo gano en una semana. Eso sueldo de cinco mil pesos. Y es súper decepcionante del bocado que su personal me haya agarrado y me haya querido revisar sin alguna razón. Yo no sé si es porque tengo perforaciones, no sé si es porque andaba en franela cuando allá la gente andaba en shorts por encima de la rodilla. Así que ya yo no voy a ocultar más eso. Ya, ya si yo siento que hay un acto de racismo, yo lo voy a decir. Y el tipo se ofendió cuando yo le dije que yo le dije sí, porque aquí vienen caucásicos solamente. Él como que se puso muy a la defensiva, hasta me llamó payaso. Me dijo esto es un chequeo de rutina y este payaso es el único que ha protestado. A nadie yo vi chequeando, más nadie que a mí. Así que esto es una realidad, esto es una realidad que lamentablemente no muchos la ven.